Agua y frío que hay ahora y sin embargo no han sido impedimentos para que los fieles llegaran a los alrededores de Lola Herrera hasta 72 horas antes de la misa. Asistentes de diferentes países y ciudades se abrieron paso desde la noche de ayer, acompañados de abrigos y carpas para soportar la larga espera que terminará mañana hacia las 9 y media. Un equipo de hora 13 los acompañó. La fe mueve montañas. Ante Dios Todo el Poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pez. Así lo demostró esta familia ecuatoriana que tras 24 horas de camino pasa noches en vela a la entrada de Lola Herrera para poder recibir la bendición de su santidad el Papa. Al tercer día resucitó entre los muertos. Estamos dispuestos a sacrificarnos esta noche y mañana también estamos dispuestos a sacrificarnos. Y más que todo este sacrificio lo hago por mi familia entera. El sumo pontífice aún no pisa el suelo antioqueño y las buenas obras ya se reflejan. Con la amenaza de lluvia y condiciones difíciles los fieles recordaron la ayuda al prójimo. Nos hemos compartido lo poquito que hemos tenido, lo hemos compartido sin conocernos. Huirle al frío de la noche no es opción. Hace 31 años un Papa no visitaba Colombia y este sacrificio es la muestra de gratitud a su regreso. Y es el regalo más grande que nos ha dado la vida. Estamos felices en Antioquia. Él también está haciendo un sacrificio muy grande porque mire el agotamiento que él tiene de tantas horas de viaje. Las oraciones, cantos y una buena conversación son los ingredientes perfectos para soportar la larga espera de hoy y la noche que llega. ¡Que viva el amor del Papa Francisco! ¡Bienvenido a Medellín! ¡Lo queremos! ¡Lo queremos!